les reitero unos segunditos muchachos de Disley aquellos amigos que nos vienen siguiendo por la transmisión cuando entren los pingos a pista, los interesados que se pongan en contacto con los teléfonos correspondientes que les aparece en la pantalla ¡Suscríbete al canal! 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 coloque y le vendí. Linda, le cabe plata a esa yegua. Trix, 40 ofertas. Se fue. Marchó, la dejó. La coloque y le vendí. En serio que no arriba. Marchó y la vendí. 22 que esté libre. 22 la manga que esté libre. 22. Ligerito la otra. Le vendo la gateada. Le vendo la gateada. Precio de oferta por ella. ¿Cuánto la gateada? ¿Cuánto la gateada? ¿Cuánto el ligerito? Precio de oferta por ella. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Mancita también la gateada. Oferta y precio. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale la gateada? ¿Cuánto el ligerito? Precio de oferta por ella. ¿Cuánto? 300 me dijeron como jugando ahí arriba. 300 para arrancar la 300. Linda. La yegua. Llevamos pesadita. En 300. En 3.303. 3.303. ¿Quién dijo yo? Le arranco. 300. En 3.305 repartimos la diferencia. 2.305. Batulla. Gracias. 2.50. 2.50. Estoy vendiendo, mi amigo. 2.305. En 2.50. 2.50. 2.50. Oferta. Le puso 60. 2.60. 2.65. 2.60. 70. 2.70. 70. 70. 75. 2.70. 80. 2.80. 80. 80. 80. 80. 2.80. 2.80. 2.80. 2.80. 2.80. 2.90. 2.90. 2.90. 2.90. 2.5. 3.303. 3.303. En 3.00. 3.00. Le cabe plata a la gateada. 3.10. 3.10. 3.10. 3.10. 3.10. De oferta. 3.10. No va de acá. No va de afuera. 3.10. En 310 dólares oferta. Se fue. Marchó. La dejaron. La coloque y la vendí. Se fue. Marchó y vendí. Fuerta está vendida. 23 la gateada. Si la apartamos. 23. Se sale. Les voy vendiendo la coloradita. Les voy vendiendo la coloradita. Precio oferta por ella. ¿Cuánto? Ligerito. ¿Cuánto? 200. Me dijiste para arrancarla. Ángel 200. En 200 la colorada. 200. No hay 200. 190. 80. Arranquen sin miedo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Precio oferta. Oferta y precio. ¿Cuánto? La colorada. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? 1.5. Me dijeron para arrancarla. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Para arrancarla. 1.50. En 150. ¿Quién dijo yo? Y la arranco. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. No hay para arrancarlo. 1.5. 40. 20. Gutiérrez arriba. Repartimos un poquito de diferencia. Ciel. En 100 dólares. 100 de oferta. Contra el piso. Vamos. Ligerito. Ciel. En 100 dólares. 100 de oferta. La colorada. En 100 dólares. En 100 dólares. 100 de oferta. 100 y 100 y 100 y 100 de oferta. Ciel. En 100 dólares. ¿Quién dijo yo? Y le pongo 200. En 100 dólares. 100 de oferta. Ciel. En 100 dólares. 100 de oferta. No la mejoran. La dejan. La vendo. ¿Qué hago ahora? Ciel. En 100 dólares. 100. Acá abajo. Sirve. No sirve. En 100 dólares. En 100 dólares. 100 la colorada. Se fue. Marchó. La dejaron. La coloqué. Y la vendí. 100 dólares. 100 y la vendí. 23. 23 la manga. 23. Ayúdennos un poquito, muchachos. Vamos, Ligerito. Vamos. Seguimos echando. Vamos. Dentro de los razonables. Le vamos a ir vendiendo. Peso más menos. Ayúdennos un poquito, muchachos. Los otros dos. La elección conoció a Narlote. Liberalmente la venta dentro de lo razonable. Vamos, Ligerito. Estamos pidiendo algo razonable, muchachos. Los otros dos que tenemos. Vamos, Ligerito, muchachos. Precio, oferta. Por ello, ¿cuánto? Oferta y precio. ¿Cuánto, Ligerito? ¿Cuánto? Oferta y precio. ¿Cuánto? Sacan uno los dos. Como decían, llevarlo ustedes. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Oferta y precio. ¿Cuánto, Ligerito? ¿Cuánto? 200. Me dijeron. Me arrancarlo. 200. En 200 dólares. 200. Me arrancarlo. ¿Quién dijo yo? 200. En 200 para arrancarlo. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 200, 2. En 200 dólares. 200. No hay 200. En 200 dólares. 95, 90. No seas malo. Vamos. En 200. En 200. 90. No hay. No hay 190 para arrancarlo. 80. En 180. Ayúdame un poquito arriba. No hay 180 para arrancarlo. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 180. En 180. Dentro de lo razonable. Más o menos. Arrimate un poquito. ¿Cuánto, cuánto hay? 1,5 de oferta. 50. 150. 50. Contra el piso. Siempre vamos. Les cabe plata. Es 150. En 150 dólares de oferta. 1,5. 1,5. 1,5. 1,5. 150. En 150. Está comprometida la venta. Los estoy vendiendo ahora. Es 150. En 150 dólares de oferta. 1,5. Se van. Los dejan. Los vendo. 150 dólares de oferta. Se fue. Marchó. Lo dejaron. Lo coloqué. Lo vendí. Todos tranquilos. 1,5. Se fue. Marchó. Y lo vendí. ¿Cuál, mi amigo? El tostado sale. Puerta. Puerta. Sale el tostado. Ojo. Manga 20 que esté libre, muchachos. Manga 20 que esté libre. El otro. El rosillo. Se lo vendo. Rosillo. Rosilla. El rosillito. Precio oferta por él. ¿Cuánto el rosillo? ¿Cuánto el ejerito? ¿Cuánto? 1,20. Ahora. 1,20. Va tuya. 120. Oferta. 120. 20. 20. 120. En 120 dólares de oferta. 120. 120. No lo mejoran. Lo dejan. Lo vendo. Se va. En 120. El rosillo. 120. En 120 dólares de oferta. 120. 20. Oferta. 120. 23 la Manga. 23, 23 la Rosilla. Cambió de canto la hornera. Lindo, grande, colorado, pesado. Mancito garantido, me dice José Oscar. Para andar, gurise. Atención a la pista. Miren. Qué lindo caballo. Qué lindo colorado. Precio oferta por el colorado. Atención a la pista. Mancito garantido el colorado. Miren qué lindo. Qué lindo estado. José Oscar. ¿Qué edad tiene? Caballo de 12, 13 años. En la plena. En la plena. Como para iniciar, gurise. Muchachos. Mancito garantido. El colorado. Precio oferta por el. ¿Cuánto? Miren qué lindo. Pingo. Oferta y precio. ¿Cuánto? Ustedes mandan. Precio oferta por el. ¿Cuánto? Oferta y precio. ¿Cuánto? Mancito garantido para arrancar menores. Gurise. Arránquense el miedo. Precio oferta por el. ¿Cuánto? Oferta y precio. ¿Cuánto? Tres y medio. Como jugando me dijeron. Para arrancarlo. Tres y medio. Entre cincuenta. Cincuenta. Tres y medio. Y medio. No hay para arrancarlo. Algo bien razonable. Los mancitos. Cuando lo buscamos. No lo encontramos. Tres cincuenta. 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 Tres y medio. Trescientos. Oferta. Trescientos. En trescientos dólares. Oferta. Trescientos. Trescientos. En trescientos dólares. Oferta. Trescientos. Entre trescientos. Oferta. Estoy vendiendo ahora. Trescientos. En trescientos dólares. En 300, en 300 de la oferta, 300, en 3, 300, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 15, 15, 3, 15, 15, 3, 15, no lo veo, 20, 3, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 3, 20, y 5, 30, el Ponga, 3, 30, en 330 de la oferta, 3, 30, no va de ahí, no va de acá arriba, de 3, 30, en 330, 40, 40, 3, 40, 40, 40, falta 3, 40, mansito lindo el pingo, le cabe plata, 3, 40, En 340 de la oferta, 40, en 340, mansito garantido, precioso el Colorado, 3, 40, en 340 de la oferta, 40, 40, 40, 40, 3, 40, 50, 3, 50, 50, ahora 3 y medio, 60, 360, 360, 360, 360, decirle que arrancamos muy bajo Leo, 360, en 360 de la oferta, 360, 360, 360, 360, 360, ¿qué hago ahora? 360, en 360 de la oferta, 360, va de afuera acá, 360, allá enfrente, ¿qué hago? 360, 360, en 360 de la oferta, no señor, no vaya ahí, 80, 3, 80, 3, 80, cerramos Henry, 3, 80, 400 del arranque, 3, 80, en 380 dolares de oferta, 80, 80, 80, 80, 80, 80, en 380 dolares de oferta, se fue, marchó, lo dejaron, lo coloque y lo vendí, 3, 80, se fue, marchó y lo vendí, que no gracias. 18 mangas que esté libre 18 la manga, 18 otro lindo pingo otro lindo pingo domado también muchachos, no tal mancito como el otro, pero un caballo andar también muchachos, algunos camperos muchachos, no es para tirar un gurichico para arriba, ustedes demandan cuánto vale, también caballo domado vamos lejerito, precio oferta por el cuánto oferta y precio, cuánto lejerito cuánto vale, cuánto vale el Colorado cuánto lejerito, cuánto precio oferta por ellos 300 me dijeron como jugando, 300 lindo el Colorado, 70 oferta, gracias 270, en 270 doble oferta 70, 70, 70 oferta, 270 en 270 doble oferta 70, en 270 270, que no, que hay, que hago 270, lo dejan, lo vendo, se va en 270 dólares de oferta buen pingo, lindo, le cabe plata, 270 de oferta se fue, lo dejaron lo coloqué y lo vendí, 80 280, 280, 80, 80 280, 280, en 280 dólares de oferta, 80 80, en 280 dólares de oferta, 80 80, 80, 80 80, en 280 dólares de oferta, se van, lo dejan, lo vendo se fue, en 280 dólares de oferta, se fue lo dejaron, lo coloqué y lo vendí todos tranquilos, en serio que no, 80 80, le puso, va suya 23, la manga 23, 23 que tiene la otra rosillita domada, lindo, estado linda, pesada la llevo, vamos lejerito precio, oferta por ella, cuánto lejerito cuánto, oferta y precio cuánto la rosilla cuánto, vamos lejerito cuánto hay, cuánto vale la rosilla, cuánto precio, oferta por ella, cuánto lejerito cuánto, cuánto hay cuánto vale oferta y precio 2 y medio como jugando para que no me pidan rebaja vamos, 2 y medio y medio, 60 260 60, 70 270 270 270 270 270 en 270 de oferta que hago ahora 270 en 270 70 70 no va de acá 270 80 80 80 de ninguno de los dos 80 en 280 de oferta 90 290 300 en 300 300 300 300 linda pesada la rosilla 300 en 300 305 305 305 555 305 en 305 gracias 305 en 305 de oferta 305 en 305 de oferta se fue la dejaron la coloque y la vendí en serio que no 305 marchó y la vendí puerta está vendida 24 24 la manga miren que lindos pingos muchachos miren que lindos pingos entrando a la pista 4 y 5 años 4 y 5 años el tordillito negro de 5 años el tordillito negro el vallito 4 años miren que lindos pingos el vallito hijo de un jeje hijo de un jeje muchachos el vallito miren que lindo pingos del jeje de la calaguana el vallito y un padrillo y un padrillo nicomede de los santos muchachos el zaino el zaino medio tordillo negro 4 años el vallito 5 años muchachos el zaino ustedes mandan oferta y precio cuánto lejerito cuánto lejerito cuánto precio oferta la elección conoció en alote les vamos a dar hombre lejerito precio oferta por ello cuánto caballitos nuevos muchachos lindos físicos miren que lindo tamaño caballo sano con buena clase buena raza cuánto hay cuánto vale precio oferta por ello cuánto quien dijo 400 para arrancarlo como jugando 400 en 4 400 la elección conoció en alote 4 o 5 años atención en 400 en 400 vamos a arrancarlo en 400 50 dólares más o menos no he hecho perder un negocio lindo vamos ligerito henry puedo arrancarlo 3 y medio no puedo arrancarlo no me deja compañero 3 y medio y le doy la elección conoció en alote capaz que sale el zaino en una de esas me deja arrancarlo en 3 y medio 50 dólares más o menos sí puede cambiar el negocio hay otras ofertas muchachos hay ofertas por los dos también henry me deja arrancarlo en 400 haceme el gusto sí 50 dólares más 3.75 repartimos la diferencia y lo consulto al dueño no me deja 3 y medio mi amigo arrancarlo 50 dólares más o menos vamos a arrancarlo en 3 y medio gracias 3 y medio fase está por el dueño muchas gracias bien vendedor el hombre 3 y medio y se pueden ir los dos también 3.50 de oferta al giro 3.50 caballo caballo sangrudo de 4 años y 5 años 3 y medio en 350 dólares oferta 3 y medio y medio y medio y medio 3 y medio en 350 dólares oferta 3 y medio en 350 50 50 350 oferta 350 en 350 la elección conoció no 3.50 en 350 de la oferta, 3.50, 3.50, 3.50 en 350 de la oferta, 3.50 en 350, esa oferta no va, se está comprometido y lo estoy vendiendo, 3.50 en 350 de la oferta, 3.50 en 60, 3.60, 3.70, 3.70, 3.70, 3.80, 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 385, en 385, ahí hay sangre, ahí hay futuro, vamos, 385, en 385 tendrían que estar en el catálogo, sí señor, estos pingües, 385, en 385 de la oferta, 385 y se pueden ir los dos, 385, en 385 de la oferta, se van, lo dejan, lo vendo, ¿qué hago ahora? le pongo 5, si o no, le pongo 400, le pongo 90, ¿qué hago? 385, se fue, lo dejó, lo coloqué y lo vendí, en serio que no, 385 dólares de oferta, se fue, marchó y lo vendí, Tordillo Henry, gracias, el vallito, el vallito, el otro, precio de oferta, por ello, cuánto, vamos, Ligerito, quedó el más pesado en pista, el otro, vamos, Ligerito, precio de oferta, por ello, cuánto, 3,5 como jugando, pesadazo, lindo, grande, che, vamos, vamos, Ligerito, 3,5, no hay para arrancarlo, 3,5, 300, tengo yo, Leo, no va tuya, llevo 300, va mía, en 300 dólares, 300, falta 3, 303, en 300 dólares de oferta, 300, en 300 dólares de oferta, 300, en 300 dólares de oferta, 3, 300, está comprometida la venta, en 300, en 300 dólares de 300, Carlito, ¿qué hago? 300, en 300 dólares de oferta, 3, 303, en 300 dólares de oferta, 300, ¿qué hago? Lo mejor o si o no, 300, en 300, 300 de oferta, se fue, marchó, quedó el más pesado, en 300 de oferta, le puso 300 dólares, 300, se fue, lo dejó, lo coloqué y lo vendí, puerta está vendido, 22, 22, 22, 22, la manga, para el tocayo, 22, les vuelvo a reiterar, muchachos, el distanciamiento correspondiente, muchachos, hay alcohol en gel, en toda la vuelta local, muchachos, Les pedimos por favor Bastante controlado que estén muchachos No entra el chongo Les vendo esta tostada de afuera primero muchachos Les vendo la tostada de afuera La que quedó en el medio ahí muchachos Primero Cuanto hay, cuanto vale por la tostada linda La paleta izquierda ahí muchachos Tiene una cicatriz Potra Linda la tostada Cuanto hay, cuanto vale Precio de oferta por eso Quien dejó 400 para arrancar la tostada 400 en 400 dólares 400 no hay, no vale 4, 400 en 400 4, 400 linda la tostada ahí Con una cicatriz en la paleta izquierda Un poquito, un poquito quemada en la paleta No hay 400 para arrancarla En 400 dólares 400, 4, 400, 4 En 400 dólares 400 en 4, 400 Sacan la tostada o la que deseen llevar ustedes muchachos Vamos el grito No hay 400 para arrancarla 4, 400, 4 En 400 dólares 400 Algo cerquita Parecido 98, 95 No hay Que hay, que vale Ustedes mandan muchachos Precio de oferta por ellos Cuanto lejerito Cuanto Revuelva un poquito Que la vean Haciendo unas consultas correspondientes muchachos No hay 95 90, 85 80 Que hay, que vale Vamos el grito Precio de oferta por ellos Cuanto Hay que ponerle 400 Se va clarito No hay 400 para ponerle muchachos No hay 400 para ponerle muchachos Son las pretensiones del dueño No hay 400 a elegir muchachos Ustedes mandan Ustedes eligen Si no hay 400 Le damos puerta No hay algo cerquita parecido Para consultar al dueño Por el lote No hay 400 95 90 Le damos puerta muchachos Si hay algún interés Nos hagan alguna oferta muchachos Vuelven a entrar a pista 27 Que esté libre Uri C Puerta 27 La manga 27 Mirá que lindo el morito es Miren que lindo el moro muchachos Remachado el gordo el morito En la cabaña de Maquino Origen de la escondida es Miren que lindo moro muchachos Vamos Ligerito Precio oferta por el Cuánto el moro Cuánto Ligerito Cuánto Oferta y precio Cuánto Vamos Ligerito Precio oferta por el Cuánto el moro Cuánto Oferta y precio Cuánto el morito Cuánto Remachado el gordo Remachado el gordo El moro Cuánto hay Cuánto vale precio de oferta, valdrá 400 para arrancarlo 390, 385, 380 ¿cuánto hay? ¿cuánto vale el moro? ¿cuánto? oferta y precio, ¿cuánto el morito? ¿cuánto vamos ligero? vamos, oferta y precio ¿cuánto el morito? ¿cuánto el ligerito? ¿cuánto hay? ¿cuánto vale? precio de oferta por él ¿cuánto? 80, 75, no hay 370, 3.5 para arrancarlo no hay 350 en 350, 50, 50 son las pretensiones, por ahí peso más, peso menos por ahí tenemos que ir a arrancarlo cambia el negocio ahora, le damos la opción de 10 cuotas muchachos, hay que ponerle 35 dólares la cuota, no ahí lo vale de 4 años el morito, aquel que quiera hacer uso de la cuota muchachos se vende en 10 cuotas el moro no hay 35 dólares la cuota para arrancarlo, en 35 y 5 y 5, algún interesado, algo cerca parecido, 35, no hay 35, una, no hay 35 dólares de oferta, no hay 35 5 y 5, 2, en serio que no, no hay algo cerca para consultar cerquita, muy parecido no hay 35 por el moro lo sacamos si hay algo cerquita parecido nos hacen llegar muchachos las ofertas correspondientes 38 que esté libre 38, la manga 38 seguimos echando muchachos aquellos amigos que nos siguen por la transmisión unos 10, 12 segunditos retraso, estamos con un delay de 10, 12 segundos los otros cinco que tenemos en la pista son todos machos asegúrese vamos legerito los otros cinco que tenemos en la pista precio-oferta por ello, cuánto legerito cuánto oferta y precio cuánto los otros cinco lindos linda caballada en pista ustedes demandan cuánto hay cuánto vale precio-oferta por ello cuánto valdrá los 30 para arrancarlo el oscuro va aparte muchachos entonces el oscuro va aparte le vendo los otros cuatro no hay 2, 30 2, 20 para arrancarlo vamos legerito no hay 2, 20 2, 20 2, 20 2, 20 2, 10 200 no hay para arrancarlo cuánto hay cuánto vale ustedes demandan dentro de lo razonable vamos legerito no hay 200 para arrancarlo 2, 200 queda el signo no hay 200 para arrancarlo 2, 202 en 202 no hay 200 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 202 en 200 200 que hay cuánto hay cuánto vale algo parecido cerquita cuánto hay precio-oferta por ello cuánto legerito arranquen sin miedo pero arranquen los interesados no hay 200 90 80 repartimos la diferencia y arrancamos vamos Carlito 70 no hay no hay 80 180 para arrancarlo 80, 80, 80, 80 180 que hay Leo 180 dólares de oferta quien dijo yo lo arranco en 180 no hay 80 para arrancarlo vamos legerito arranquen sin miedo 70 repartimos 70 va tuya se van los 4 Leo 70 estoy vendiendo en 170 dólares de oferta 70 en 170 los 4 lindos caballos 170 en 170 dólares de oferta 170 70 70 170 que hago caballo 170 en 170 dólares de oferta 1, 7, 1, 7, 1, 7 1, 7, 1, 7 170 en 170 dólares de oferta que hago Leo 170 en 170 dólares de oferta se van se van no lo mejoran los dejan los ven 270 en 170 dólares de oferta 1, 7, 1, 7, 1, 7 2 se van los dejaron los coloqué y los vendí 170 dólares de oferta se fue marchó lo dejó y lo vendí 23 la manga 23 la manga 23 entra el Zaino ahora 23 muchachos 23 lo que está saliendo entra el Zaino lindo pesadito precio de oferta por él cuánto legerito oferta y precio cuánto legerito cuánto les vendo el Zaino primero muchachos precio de oferta por él cuánto legerito cuánto el Zaino cuánto 200 me dijeron para arrancarlo para que no me piden rebaja vamos el bueno 90 oferta 200 210 210 210 210 210 no va de ahí 210 210 210 oferta 210 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 oferta 220 en 220 oferta 220 en 220 25 225 gracias se fue marchó lo dejaron lo coloqué y lo vendí allá afuera 225 oferta en serio que no que abajo se fue marchó y lo vendí junto con los anteriores 23 la manga 23 queda el Colorado aguante le sigo vendiendo el Colorado grande lindo pesadito el Colorado precio oferta por él cuánto oferta y precio cuánto el Colorado cuánto cuánto vale 300 me dijeron para arrancarlo 310 320 330 330 330 330 330 en 330 de la oferta 330 en 330 oferta 330 330 330 330 no va afuera 330 en 330 de la oferta 330 y 2 332 332 y 2 y 2 y 2 332 en 332 no va de afuera 332 y 5 335 y 5 y 5 y 5 y 5 335 en 335 de la oferta 335 lindo pesadazo de 335 en 335 de la oferta de ninguno de ustedes 335 335 se fue marchó lo dejó lo coloqué y lo vendí 8 8 8 338 8 falta 338 en 338 falta 338 8 8 38 en 338 se fue lo dejaron lo coloqué y lo vendí no mejoran más no 338 se fue marchó y lo vendí 24 la manga 24 muchachos los anglo-árabes de la querencia muchachos los estamos esperando sábado 12 local Don Alberto la firma Leonardo Silveira y compañía rematan local Don Alberto en Cerro Colorado sábado 12 de diciembre Lion de Gustavo de León y la querencia de Alton Delgado están todos invitados el sábado ir a Cerro Colorado y mirá que linda mirá que linda la mora mansita de andar la mora de 12 años mirá que linda está la mora vamos lejerito 12 años precio oferta por ella cuánto lejerito cuánto oferta y precio cuánto la mora cuánto lejerito linda remachada gorda miren que estado la mora precio oferta por ella cuánto cuánto hay cuánto vale la morita cuánto oferta y precio cuánto 2 y medio me dijeron como jugando 2 y medio 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 50 50 50 50 estoy vendiendo 2 y medio en 250 de la oferta la mora 2 y medio en 250 50 oferta 250 que hago ahí arriba 250 en 250 dólares de oferta se fue la dejaron la coloqué y la vendí en 60 70 70 270 70 70 oferta 270 en 270 de oferta 270 en 270 oferta 270 en 270 70 70 oferta 270 se van la dejan la vendo en 270 dólares de oferta 315 entre 20 320 30 330 40 340 50 60 360 60 oferta 360 en 360 dólares de oferta la mora se fue y la dejaron la coloqué y la vendí que no en serio marchó se fue y la vendí fue suya Leo José Vasconsello compra muchas gracias manga nueva 3 que esté libre 3 marcha la morita tapabocas muchachos les volvemos a reiterar en lo posible el distanciamiento correspondiente muchachos les pedimos el uso del tapabocas el colo en gel en la vuelta local y están tomando las temperaturas muchachos también está domada no no va la otra precio oferta por ella cuánto oferta y precio cuánto cuánto hay cuánto vale ángel 200 como jugando 200 adelante 200 en 200 dólares 210 220 220 230 240 250 250 250 oferta 2 y medio en 250 dólares oferta 250 250 250 2 y medio en 250 2 y medio y medio y medio y medio 2 y medio estoy vendiendo 60 260 60 60 gracias en 260 dólares oferta 260 se van la dejan la vendo se fue marchó 260 de oferta que no la mejoran la dejaste la coloqué y la vendí en serio que no todos tranquilos se fue marchó y la vendí puerta está vendida 18 la manga 18 18 la manga les vendo la pieza las dos piezas de crío vamos lejerito oferta y precio cuánto la pieza cuánto lejerito cuánto cuánto vale la pieza cuánto la yegua de andar gracias la yegua de andar con el potranco miren que lindo oferta y precio cuánto la pieza cuánto 100 dólares 100 la pieza 100 120 120 120 120 en 120 dólares oferta 120 30 130 130 130 la pieza 130 en 130 de ninguno de los dos 135 135 y 5 40 140 dólares oferta 145 150 150 150 la pieza 150 en 150 dólares oferta 150 la pieza en el medio en 150 dólares 60 160 60 60 la pieza 160 un flor de potrillo del mismo tamaño de la yegua leo 160 en 160 dólares oferta 160 60 60 160 160 que hago acá abajo 160 en 160 todos tranquilos ahí muchachos 160 se fue marchó la dejaron la coloque y lo bendí se fue marchó y lo bendí más conllejo gracias tiene manga este amigo 3 la manga 3 para el amigo José 3 la manga los amigos que nos están mirando que se pongan en contacto enseguida con los números correspondientes muchachos unos 12 14 segundos de retraso estamos teniendo la transmisión miren que lindo caballo atención a la pista los otros dos que tenemos en la pista precio oferta por ello cuánto oferta y precio cuánto lejerito lindo los pingos lejerito 300 como jugando 3 300 3 303 en 300 quien dijo yo lo arranco para que no me pidan rebaja 300 en 300 303 303 70 oferta 80 80 90 90 90 90 93 303 310 310 310 310 310 310 310 320 320 320 320 320 320 está el mañero 320 320 320 320 320 25 325 y 5 30 330 30 30 30 30 335 335 y 5 y 5 gracias 335 acá abajo que hago 335 en 335 dólares oferta 335 y 5 335 en 335 dólares oferta se fue marchó 40 340 345 50 350 50 50 355 360 360 360 360 360 en 360 dólares y 5 365 y 5 y 8 368 8 8 8 38 368 oferta 368 se va la deja la vendo la cierro 70 370 70 en 370 dólares oferta 370 en 370 dólares oferta se van la dejan la vendo 370 de oferta se fue marchó la dejaron la colocó y la vendí puerta está vendida gracias Walter 24 la manga que tiene 24 marchan para la manga 24 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 Les vendo el vallo Lindo, gordito el vallo Precio, oferta por él, cuánto lejerito, cuánto Oferta y precio, cuánto el vallo, cuánto lejerito Ustedes mandan Mansito para Gurice Atención a la pista Mansito para Gurice El vallo, precio, oferta por él, cuánto lejerito Cuánto, cuánto hay, cuánto va en el vallo Oferta y precio, cuánto lejerito En 300 de oferta Leo En 310 310, 310, 310, 310, 20 320, 30, 330, 60, 60, 60 360, 360 En 360 de oferta 360, en 360 Oferta, 360, 60, 60, 60 360, en 360 De oferta, se van, lo dejan, lo vendo 360, en 360 De oferta, 6, 6, 6, 6, 6 360, Mansito Para Gurice, 360 360, en 360 de oferta 3, 6, 6, 6, 6 Mansito, eh Para Gurice 360, va de acá 360, en 360 de oferta 360, 60, 60, 60 360, ¿qué hago ahora? 360, todos tranquilos Se van, lo dejan, lo vendo 360, se fue Una 360 de oferta 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Dos veces Se fue Marchó Lo dejaron Lo coloqué Y lo vendí No mejor al más No, en serio que no 360, se fue Marchó Y lo vendí Uno que esté libre Muchachos Uno en la manga Uno Atención la Tordilla en pista Miren que yegua es Atención a la pista Atención a la pista Mansita garantida De 5 años La Tordilla Muchachos Mansa garantida Me dice el dueño 5 años Preciosa la Tordilla Miren que físico Precio, oferta Por ella Cuánto lejerito Cuánto Oferta y precio Cuánto la Tordilla Cuánto lejerito Ustedes mandan Cuánto hay Cuánto vale la Tordilla 400 Como jugando 400 Grande Linda Fisicuda 400 En 80 Oferta 380 380 380 380 Mansita 380 En 380 Oferta 880 90 490 490 440 410 10 10 20 420 20 30 430 30 Oferta 430 En 430 De la oferta 430 En 430 De la oferta 440 440 40 40 40 40 Lo estoy mirando 440 En 440 De la oferta 440 En 440 50 horas Fue seña 440 En 440 De la oferta Que hora 440 50 450 60 460 60 60 60 460 Vale arriba 500 Leo Esa tordilla 480 480 Lo cierro Mi amigo 480 Lindo Físico La tordilla 500 En 500 Dólares 500 No estamos en el arranque No estamos en el arranque Leo 500 En 500 Dólares 500 Oferta 5500 Se va Lo que es pegar Un salto lindo Mi amigo En 5500 Leo Por el espero En serio Que no Se fue Marchó La dejó La coloqué Y la vendí 5500 Marchó Y la vendí 20 520 Cayendo el martillo Mi amigo 520 Pretendemos que le cabe más plata Una flor de yegua Y mansita garantida De 5 años Una vida para disfrutarla 520 520 520 520 5 años 520 En 520 De oferta 520 Vaya ahí 520 Una 520 20 20 20 522 Acorto los pasos Ahora mi amigo 520 De oferta Se fue La dejó La coloqué Y la vendí En serio Que no 520 20 Gracias Me ayudó a venderla Vas con sello Gracias 3 la manga 3 la manga 3 la tordilla Martes 15 Volvemos al local Gijena Muchachos A la fecha 500 vacunos Encriptos Y 200 lanares Martes 15 De diciembre Muchachos Los esperamos En el local Gijena Vamos lejerito ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Mirá que lindo El Colorado Potro Madre y padre Puro Atención a la pista Muchachos Precio de oferta Por el Colorado ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale el Colorado? ¿Cuánto lejerito? Madre y padre Puro Ustedes mandan Ustedes dicen ¿Cuánto vale? Precio de oferta Por el ¿Cuánto? Oferta y precio ¿Cuánto lejerito? ¿Cuánto potro ¿Vamos lejerito? Ustedes mandan ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Precio de oferta Por el ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? 400 No hay 400, 380, 360, 3,5 para arrancarlo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Precio de oferta por él. ¿Cuánto? No hay 3,5. Cabresteador, muchachos. El postro colorado es hijo de padre y madre puro. Vamos, Ligerito. No hay 3,50 para arrancarlo. 3,5, y medio, y medio, y medio, y medio, y medio, 3,5. No hay. ¿Qué hay? ¿Cuánto vale? Vamos, Ligerito. Arranquen sin miedo, muchachos. Arranquen. Precio de oferta por él. ¿Cuánto? Oferta y precio. ¿Cuánto el colorado? ¿Cuánto? No hay 3,5, 40, 30. Oferta en sin miedo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Oferta y precio. ¿Cuánto el colorado? ¿Cuánto? Precio de oferta por él. ¿Cuánto? Creo que 300 es bien razonable ese postro. Padre y madre puro. Para salir a topar los tigres. ¿Cuánto y cuánto vale? Precio de oferta por él. ¿Cuánto? Repartimos la diferencia. Ayudame un poquito. ¿Cuánto y cuánto vale? No hay 3,80. No hay 2,5 para arrancarlo. No hay 2,5 el colorado. ¿Quién dijo yo y le arranco? 2,5 y medio y medio y medio y medio. 2,5. 2,20. Repartimos la diferencia un poquito. Ayudame un poquito. 2,20 Batulla. Gracias. 2,20 Batulla. No, pero le cortamos el vasito. 2,20 Batulla. Ayudame. 200 oferta. Adelante. 200. En 200 dólares. 200. 2,2 y 2 y 2 y 2. 2,20 2. En 200 dólares. 200 oferta. 200. En 200 dólares. 200. El colorado. 200. En 200 dólares. Oferta. 2,20 2. ¿Qué hago allá afuera? 200. En 200 dólares. 200 oferta. Se van. Lo dejan. Lo vendan. No lo mejoran. En 200. En 200 dólares. 200 oferta. Doy, 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 doy. 2,20 2. En 200 dólares de oferta. Se fue. No lo mejoran. Lo dejaron. Lo coloqué y lo vendí. 2,200 de oferta. Marchó. Se fue y lo vendí. Puerta está vendido. 22. Mauricio, 22. 22. La manga, 22. Seguimos vendiendo, muchachos. Agradecer a todos los vendedores. Los caballos. Bien vendedores hoy, muchachos. Y el que no compra caballos es porque no quiere. Oye, agradecer la parte vendedora, muchachos. Hija del tordillo de Julio Gómez. El reconocido tordillo de Julio Gómez. En la zona, muchachos. Miren qué linda potranca es. Un hijo de Don Omar, nada más y nada menos. Y sirve para salto también la tordilla. Precio de oferta por ella. ¿Cuánto, Legerito? ¿Cuánto de la tordilla? ¿Cuánto? Precio de oferta por ella. ¿Cuánto, Legerito? ¿Ustedes mandan? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Oferta y precio. ¿Cuánto de la tordilla? ¿Cuánto valdrá? 2,50 como jugando la tordilla. 2,50, 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 2,50. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? No hay 2,50, 40, 30. Arránquense el miedo, muchachos. ¿Cuánto vale la tordilla? Precio de oferta por ella. ¿Cuánto? Pura la tordilla, muchachos. Arránquense el miedo. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? No hay 2,30, 220, 200. Y creo que estamos en el piso. No hay 200. No hay 200 dólares. 200 por la tordilla. De 2 años la tordilla, linda, muchachos. Vamos, ligerito. No hay 200 para arrancarla. 2,20, 2,20, 2. En 200 dólares, 200. ¿Qué hay? ¿Cuánto vale? Ustedes mandan, muchachos. No hay 200 para arrancarla. Que me dijeron, arranquen. En 200 dólares, 200. Doy, 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 202. En 200 dólares, 200. 200, 95, 90. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Precio de oferta por ella, ¿cuánto? Pidiendo algo bien razonable. Vamos, ligerito. No hay 200. La sacamos, muchachos. No hay algo cerquita parecido. La sacamos una manguita libre, Burice. Bien razonable. Estamos pidiendo por la tordilla, muchachos. No tiren tanto la piola, Burice. Vamos. 4-2, Burice. 42 que esté libre. La otra tordilla negra. Precio de oferta por ella, ¿cuánto? La otra tordilla negra. Hermana por padre, muchachos. Hermana por padre. Vamos, ligerito. Precio de oferta por ella, ¿cuánto? Oferta y precio, ¿cuánto hay? ¿Cuánto vale? Oferta y precio, ¿cuánto? ¿Qué me dijiste allá arriba? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? Uno y medio para arrancarla. Como jugando. Uno y medio, uno y medio, uno y medio, uno y medio. Uno 50, 50, 50. Uno y medio. Uno y medio, uno y medio, uno y medio. Uno y medio no hay para arrancarla, muchachos. Bien razonable. Pidiendo es. Uno y medio, uno y medio. Uno y medio, uno y medio no hay, muchachos. Uno 50, 50. vamos a arrancar, vamos, arranquen sin miedo, echamos la otra arriba y te pido 170, para llevarla a 2, 1 y medio por esta, vamos, 40, 30, cuánto, arranquen sin miedo, 130, no hay para arrancar la torilla, 1,30, 1,30, 1,30, 1,30, arranquen, vamos, 1,30, el 130, quien dijo yo, le arranco, 1,30, 1,30, el 130, 30, 30, 30, 130, quien dijo yo, le arranco, 1,30, no hay 120, estamos en el piso, vamos, vamos, ayudame un poquito, 1,20, para arrancarla, cuánto hay, 20, gracias, 120, 20, 20 ofertas, 120, en 120 de la oferta, 1,20, 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 en 120 de la oferta, se van, la dejan, la vendo, 120, se fue, marchó, la dejó, la coloque y la vendí, 22, la manga, 22, lo que va a salir a la manga, 22, seguimos, seguimos echando, muchachos, miren, qué lindo, Pingo, eh, el Colorado, el amigo Vica, que le ganó, al pico, acá en Valle de Ordoñe, precio oferta por él, cuánto, Vallejerito, precio oferta por él, cuánto, Vallejerito, cuánto, oferta y precio, cuánto, el Colorado, cuánto, Vallejerito, ustedes mandan, cuánto hay, cuánto vale, precio oferta por él, cuánto, grande, 200, me dijeron para arrancarlo, 200, en 2,20, 2,20, 2,20, 2,90, 80, cuánto hay, cuánto vale, precio oferta por él, cuánto, precio oferta por él, 30 ofertas, 130, 30, 30, 130, en 130 de la oferta, 130, en 130 de la oferta, 40, 140, 50, 150, 50, 60, 160, 70, 170, 80, 180, 80, 80, 180, 90, 90, 202, en 200 de la oferta, 210, 210, 210, 220, 220, 220, oferta, 220, 30, 230, 240, 240, gracias, en 240 de la oferta, 240, se fue, marchó, lo dejó y lo vendí, 240, se fue, marchó y lo vendí, puertas, está vendido, muchas gracias, manga nueva, pelúa, 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 gracias, 5 la manga, que esté libre, muchachos, 5 la manga, 5, Tostado, miren que lindo, Tostado y atención a la pista, miren que lindo, Tostado y, de andar, gente campera, muchachos, no es para tirar un gurichico de arranque, gente campera, un caballo de andar, este, miren que lindo, Tostado, de cabaña Lion, es por la marca, muchachos, aquel que quiera, le conseguimos, el Pedriga, este caballo, miren que lindo, Tostado y, atención a la pista, precio, oferta por él, cuánto, lejerito, cuánto, oferta y precio, cuánto, el Tostado, cuánto, lejerito, ustedes mandan, 300, como jugando, quien dijo, yo le arranco, 300, oferta, 3, 303, en 300 dólares, oferta, 300, 300, en 300 dólares, oferta, 3, 300, estoy vendiendo, 300, en 300 dólares, oferta, 3, 300, en 300, lindo, Tostado, 300, en 300 dólares, oferta, se van, lo dejan, lo vendo, 300, en 300, se va, Pégale una vueltita que lo vea en 300 En 300 dólares de oferta 3, 300, 3, 300, 3 En 300 dólares de oferta Una vez En 300 dólares de oferta 320, 320, 20, 20, 320 En 320 dólares de oferta 320, en 320, 20, 20 Oferta 320, en 320 De oferta 320, 20, 20, 20, 320 En 320, ¿qué hago ahora? 320, en 320 De oferta se van, lo dejan, lo vendo Una, 320 dólares de oferta 3, 20, 20, 20, 20, oferta, 3, 20, dos veces, se fue, marchó, lo dejaron, lo coloqué y lo vendí, ¿qué hago Leo? 3, 20, oferta, se fue, lo dejó, lo coloqué y lo vendí, por él espere Leo, se fue, marchó y lo vendí, puerta está vendido, 18 la manga, 18, lindo pingüe, 18 la manga, miren qué lindo, el cabaño a la EFI, los Apaluzas, miren qué lindo, gente que presenta en el Prado estos lindos productos, muchachos, miren qué lindo caballo, muchachos, se domó y se largó el caballo, de andar para gente campera, muchachos, este pingüe, miren qué lindo caballo, va a belegirito, precio oferta por el cuánto, oferta y precio cuánto, de la Paluzas, cuánto legerito, ustedes mandan, cuánto hay, cuánto vale, precio oferta por el cuánto legerito, arranca el muchacho, precio oferta, oferta 300, oferta 300, 310, 310, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, en 330 de la oferta, 330, 40, 340, 50, 350, 60, 360, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 370, 80, 380, 80, 80, 80, 380, oferta, 380 En 380 dólares de oferta, 380 Qué lindo Apalusa en pista, 380 En 380 dólares de oferta, 380 ¿Qué hago ahora? 380, no va de acá abajo, no va de él tampoco 380, se fue, lo dejan, lo vendo 380 dólares de oferta, 90 390, 390, 90, 90 Cerra la portería y vemos qué pasa después 390, en 390 dólares de oferta 390, 90, se fue Marchó, lo dejaste, lo coloqué y lo vendí ¿Qué hago? 395 395, no va de él, Leo 395, se fue Marchó, lo dejó y lo vendí En serio que no, gracias, me ayudó a venderlo 22, la manga 22 Las otras dos potras que tenemos en pista Las otras dos potras, mirá qué lindas potras De esta caballada salió la chemijita El tocayo cross, atenciones De la reconocida tropilla de Nidia Machado Atención a la pista, miren qué lindas dos potras Cuánto hay, vienen a la venta muchachos Ustedes mandan, precio, oferta, polillas Cuánto legerito, cuánto, las dos potras Cuánto, oferta y precio, cuánto, las potras Cuánto, cuánto hay, cuánto vale que me dijeron 150, como jugando me dijeron para arrancarlo 150, 150, 150, oferta 150, en 150 dólares de oferta 1,5, 1,5, 1,5 Se van las, se pueden ir las dos 150, en 150 dólares de oferta 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 ¿Qué hago ahora? 1,5 En 150 dólares de oferta ¿Qué hay? Va de oferta, estoy vendiendo Y 5 60, y 5 70, y 5 80, y 5, 90 Y 5, 200 205, 210 210, 210 Fue seña, 210 En 210 dólares de oferta 210, 210, 210 En 210 dólares de oferta ¿Qué hago ahora? 210 En 210 de oferta Se fue, la dejó, las coloqué y las vendí ¿En serio, mi amigo? 220, 220, 30 230, él ponga 230 En 230 230, 30, 30, 230 En 230 dólares de oferta 230, se fue Las dejaron, las coloqué y las vendí ¿En serio que no? 230, 30 oferta Se fue, marchó y las vendí Puertas están vendidas 18 La manga 18 Miren que lindas las otras dos piezas de cría Atención a la pista Potranquito macho Potranca Embrita Mirá que linda Potranquito también Oferta y pricio ¿Cuánto la pieza? ¿Cuánto? Lejerito ustedes mandan ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale la pieza? ¿Cuánto? Oferta y pricio ¿Cuánto la pieza? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? 1 y medio como jugando la pieza 1 y medio 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 La yegua es nueva Atención a la pista 1 y medio La pieza ¿Quién dijo? Yo le arranco 1 y medio En 150 50, 50, 50 1 y medio 1 y medio 40, 30 130 Oferta 130, 30, 30 La pieza 130 En 130 dólares La pieza Estoy vendiendo 30, 40 140, 50 150, 60 160, 70 170, 80 180, gracias En 180 La pieza 1, 8 En 180, 80 180 dólares Oferta 180 En 180 dólares Oferta Que no La mejoran La dejan La vendo 180 dólares De oferta Se fue Marchó Las dejaron La coloqué Y la bendí Todos tranquilos En serio Que no 1, 80 La pieza Se fue Marchó Y la bendí Manga nueva Para este amigo 43 La manga 43 43 42 42 Muchachos Otra de las Apaluzas Que se domó Y se largó Muchachos Otra de las Apaluzas Se domó Y se largó Para el campo Muchachos Está llegando Y se Heria Estás Y se deman Cuánto Oferta Oferta ¿Cuánto Oferta Oferta Ustedes me dicen Cuánto Vale Dos y medio Como jugando Para arrancarla Dos y medio ¿Cuánto Cuánto Vale ¿Cuánto vale? Precio de oferta, 200, oferta, 200, 200, 2, 202 En 200 dólares de oferta, 200, en 200 dólares de oferta, 2, 202 En 200 dólares de oferta, 2, 0, 5, 2, 10, 2, 10, 2, 15 2, 20, 2, 25, 2, 30, 2, 35, 40, 2, 45, 50 2, 55, 60, 2, 65, y 5, y 5, y 5 2, 65, en 265 de oferta, 2, 6, 5, 5, 5, 5 2, 65, quedó allá afuera, 2, 65, en 260, 70 2, 70, 2, 70, gracias, se fue, la dejan, la vendo 2, 70 de oferta, se fue, marchó, la dejaron, la coloqué y la vendí Se fue, marchó y vendí Puerta 18, la manga, 18 lo que va a salir Bien acaballado muchachos, vayan mirando Vayan mirando muchachos, miren que lindo tostado Una muy linda tropilla vamos a tener esta tarde Para todos los gustos Les vendo el otro tostadito Miren que linda tostada muchachos, de buena boca Toda confianza esa tostada Precio de oferta por ella, ¿cuánto legerito? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto la tostada? Precio de oferta por ella, ¿cuánto legerito? ¿Cuánto? De toda confianza la tostada linda pinga Ustedes mandan, ¿cuánto hay? ¿Cuánto vale? Precio de oferta por ella, ¿cuánto? 300, me dijeron para arrancarla, 300 En 300 dólares, 300, 3, 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 300 En 300 dólares, 300, no hay ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? 3, 3, 195, 90 Cuánto oferta sin miedo muchachos A venderse dentro de lo razonable ¿Cuánto hay? ¿Cuánto vale? 2,5, gracias, adelante 2,50, 2,5, y medio, y medio, y medio, y medio 2.50 en 250 de la oferta 2.50 en la tostada 2.50 mansita linda garantida esa tostada 2.50 en 250 de la oferta 2.50 estoy vendiendo 2.50 en 250 de la oferta se fue, la dejaron, la coloqué y la vendí, se fue marchó y la vendí 60, 70 270, 270 no es ahí 18 la manga 18 cerramos muchachos la jornada laboral del escritorio Leonardo, el sábado 19 de diciembre, volvemos al local don Alberto al local don Alberto sábado 19 de diciembre Criolla de la Glicina muchachos, todos invitados al San Alberto sábado 19 y sábado 12 también con 25 caballos deportivos mirá que lindo Pingo, garantido para niños andando de bozal este amigo miren que lindo caballo muchachos garantido como arrancar Gurice, bien mansita la palusa vamos Ligerito un poco espiadito muchachos de la piedra caballos que vinieron por tierra vamos Ligerito precio oferta por ellos cuánto oferta 3.50 de 10 años mansito garantido tengo 350 dólares de oferta adelante 3.50 en 350 dólares de oferta 3.50 y medio y medio y medio 3.50 en 350 dólares de oferta 3.50 y medio y medio y medio 3.50 mansito garantido 3.50 en 350 dólares de oferta 3.50 se van lo dejan lo vendo 3.50 en 350 de oferta 3.50 y medio y medio y medio 3.50 en 350 de oferta 3.50 en 360 3.60 360 360 360 no va de la hora 3.60 que hago 3.60 en 360 de oferta 360 en 360 de oferta todos tranquilos en serio que no 360 se van lo dejan lo vendo 360 de oferta se fue marchó lo dejaron mansito garantido recomendado para gurises chicos 360 se fue marchó lo dejaron lo coloqué y lo vendí en serio que no se fue marchó y lo vendí 3 la manga José Leo Santiago Pérez para Cerro Chato marcha muchas gracias 12 la manga 12 12 la manga 12 12 años el otro tordillo también mansito garantido el otro tordillo mansito garantido cuánto hay cuánto vale el precio oferta por él cuánto oferta y precio cuánto el tordillo cuánto cuánto hay cuánto vale oferta y precio cuánto qué me dijiste un y medio como jugando 150 quien dijo yo lo arranco para que no pidan 200 eso un y medio te estoy pidiendo 150 mansito garantido 30 130 y 5 40 140 50 60 160 60 60 70 80 180 80 80 90 en 190 se va lo deja lo vendo 190 mansito garantido se va se fue marchó y lo vendí 190 dólares de oferta se fue marchó y lo vendí puerta está vendido 24 la manga atención atención lo que va a entrar a pista muchachos se van se van las cuatro potras miren qué linda qué linda potrillada muchachos las cuatro potras que tenemos en pista precio oferta por ella cuánto legerito atención a la pista cuánto hay cuánto valen las potras cuánto legerito precio oferta por ella cuánto oferta y precio cuánto las potras cuánto ustedes mandan cuánto hay cuánto vale 1,5 me dijeron para arrancar la 1,5 150 50 50 50 oferta adelante 1,5 en 150 de la oferta 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 estoy vendiendo 150 en 150 de la oferta 1,5 60 70 80 90 en 190 90 90 de la oferta el padre de las potras viene atrás de este lote muchachos de pedregue de cuarto de milla el padre de las potras viene a breve en breve muchachos 190 de la oferta 1,9 1,9 1,9 190 en 190 de la oferta todos tranquilos se fue marchó las dejaste las coloqué y las vendí en serio quedó 190 dólares de oferta se fue marchó y las vendí ¿quién chistó? 1,9 9 9 oferta se fue y las vendí puertas están vendidas 22 la manga 22 la potra 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 las otras 8 piezas de cría miren que linda tropilla muchachos son 8 las piezas son 8 hija del mismo padrillo que va a entrar ahora hija de un cuarto de milla muchachos todas manzan darme dice el dueño muchachos la yegua que linda potrillada muchachos que linda yegua son 8 piezas ¿verdad gurise? 6 6 piezas de cría y un machito entreverado les vendo las 6 piezas de cría muchachos las otras 6 piezas de cría les vendo muchachos precio oferta por ella no va el negrito el machito no se no tiene hijo hasta ahora las otras 6 piezas de cría ustedes demandan cuánto hay cuánto vale el precio oferta por ella cuánto la pieza cuánto legerito oferta y precio cuánto la pieza 1 y medio como jugando para arrancarlo 1 y medio 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 para arrancarlo a quien dijo yo 30 130 de oferta 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 oferta 130 en 130 de la pieza 130 30 oferta 130 40 40 40 40 40 140 y 5 145 y 5 y 5 y 5 45 en 145 de la oferta 1,4,5 5,5,4 no va de ahí no va de acá Leo no va del teléfono 145 en 145 la pieza 145 y 5 y 5 y 5 145 se van la dejan la vendo que hago acá abajo 145 gracias se va una toda domada y mansa me dijo el dueño de la yegua 145 dólares la pieza dos veces se va la deja la vendo por él le espero y leo 55 155 155 la pieza 155 se van las dejaron las coloqué y la vendí 155 la pieza 1 155 y 8 158 158 la pieza 158 se va la deja la vendo la cierro 158 dólares la pieza 158 se fue marchó la dejó la coloqué y la vendo 158 158 158 la pieza 158 la pieza dos veces se cortó el teléfono lo tengo que esperar este amigo que nos está siguiendo lo espero dos segunditos se fue marchó y lo vendo 160 160 160 160 con el respeto correspondiente a los amigos que nos están siguiendo 160 estaba en el teléfono comunicado y se le cortó la llamada 160 160 dólares la pieza 160 60 60 la pieza una vez 160 dólares la pieza unos 60 60 dos veces se fue marchó la dejó la coloqué y la vendí que no en serio que no por usted pero mi amigo 160 dólares la pieza se fue y do 162 que no se corte leo 162 que le ponga 70 162 162 y do y do y do y do 162 se fue marchó la dejó la coloqué y la vendí 162 la pieza se fue marchó y la vendí y 5 y 5 gracias 165 la pieza 165 se fue la dejó la coloqué y la vendí 165 ahora si te llevo uno se fue muchas gracias fue derleo José tiene manga gracias José manga 3 3 la manga 3 lo que sale las 6 piezas queda en los cubritos el padrillo el padre de toda esta potrillada vendemos el padrillo les vamos vendiendo el padrillo precio oferta por el cuánto oferta y precio cuánto el padrillo cuánto el oscurito precio oferta por el oscuro cuánto cuánto hay cuánto el oscuro cuánto el alijerito 300 el padrillo 300 atención y miren qué potrillada da este caballo quién dijo 300 para arrancarlo oferta y precio no hay 300 250 no hay para arrancarlo arranquen sin miedo el padrillo cuánto 200 eso no hay 200 para arrancarlo 2 200 en 200 no hay 200 quién dijo yo le arranco 200 en 200 200 200 el padrillo 200 el ejerito hombre el ejerito yo me den un poquito muchacho no hay 200 es lo bien razonable para arrancarlo no hay 200 en 200 200 repartimos un poquito 80 y te lo arranco 70 patrillo 170 dólares de oferta 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 se va estoy vendiendo 1-7 en 170 dólares de oferta 1-7 en 170 de oferta se fue marchó lo dejaron lo coloqué y lo vendí todos tranquilos en serio que no 170 dólares de oferta se fue marchó y lo vendí 23 23 la manga 23 el oscuro muchachos seguimos echando echen los 3 muchachos igual echen los 3 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 les vendo la tordilla muchachos les vendo la tordilla y nos vamos ordenando cuánto hay cuánto vale la tordilla cuánto precio oferta por ella cuánto oferta y precio cuánto la tordilla 2 y medio como jugando para arrancar la 200 quién dijo 200 para arrancar la 2 202 en 200 dólares 200 quién dijo 200 para arrancar la 200 vale grito en 2 200 185 185 185 no va de ahí ahora 185 5 5 5 85 la tordilla 185 en 185 dólares de oferta la tordilla 90 200 210 220 230 230 gracias 230 en 230 de oferta 230 la tordilla 230 se fue marchó la dejó y la vendí 230 de oferta se fue y la vendí 22 la tordilla si no la partamos afuera igual muchacho le seguimos vendiendo la otra yegua ahí ahí portero a a cierre a a a la 22 va la tordilla si se aparta sola si no que vuelvan los tres a la 22 va la tordilla muchacho muchacho echen las tres igual muchacho les vendo la otra zaina la otra colorada la otra grande la colorada les vendo le vendo la colorada precio oferta por ella miren que linda yegua atención a la pista les vendo la colorada les vendo la colorada vamos al ejerito la colorada grande precio oferta por ella cuánto la colorada cuánto ángel 300 como jugando se llegó a 300 entre 300 la colorada quien dijo yo 303 303 entre 100 la colorada 2 y medio para arrancar la batulla va de arriba 2 y medio 2 y medio y medio y medio y medio 2 y medio contra un cerro de plata 2 y medio y medio y medio y medio 2 y medio se van la deja la vendo la colorada 2 y medio se fue marchó y la vendí 250 50 marchó y vendí le vendo el machito ahora y la apartamos afuera les vendo el coloradito muchachos les vendo el colorado precio oferta por él cuánto el colorado cuánto el ejerito cuánto oferta y precio cuánto 120 el colorado como jugando quien dijo yo le arranco el colorado 120 120 120 190 190 190 120 siendo oferta siendo oferta 100 en 100 dólares siendo oferta el colorado en 100 dólares siendo oferta 100 en 100 dólares siendo oferta el colorado en 100 dólares en 100 dólares siendo oferta se van lo dejan lo vendo el colorado en 100 dólares en 100 dólares 110 110 110 110 110 110 110 110 110 dólares oferta 110 110 gracias se fue marchó lo dejó lo con 20 20 120 20 120 dólares oferta 120 120 dólares oferta 120 90, 90, 90, 90, 90, en 120 de oferta y 5, 130, 130, 30, 30, 30, 130, en 130 de oferta el Colorado, 130, se fue y 5, 40, 140, 45, 50, 155, 60, 165, 70, ahora 165, en 170, 175, 175, el Colorado, 175, 55, 75, 80, 180 de oferta y 5, 185 y 5, 90, 195, 195, 200, en 200 de 205, 205, 55, 205 de oferta, 205, 10, los 10, 15, los 15, 15, 15, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 230, 230, 230, 230, en 230 el Colorado, 230, 230, en 230, que hago Bruno ahora, 230, en 230 dólares de oferta el Colorado, 40, 240, 50, 250, 50, no va abajo ahora Leo, 250, 250, en 250 dólares de oferta, 2,5, vuelvo acá afuera, 2,5, en 250 dólares de oferta, hasta el Colorado, 2,5, se fue, marchó, lo dejaron, lo coloqué y lo vendí, ¿qué hago? 250 dólares de oferta, se fue, marchó y lo vendí. Gracias Marcelo. Aguanta un poquito. Lo vamos a poner en una manga, los tres juntos, muchachos, que están identificados ya, eh, están identificados ya. 34, que esté libre, muchachos, 34, van los tres juntos. Atención a la pista, eh, miren qué caballada, muchachos. 5, macho y 4, hembra, muchachos. Son 9 los que tenemos en la pista, eh. Son 9, 5, macho y 4, hembra. 5, hembra y 4, macho. 5, hembra y 4, macho, muchachos. Ustedes mandan, ustedes me dicen cuánto vale, o lejerito, precio, oferta, por ello, cuánto, lejerito, cuánto, oferta y precio, cuánto, lejerito, cuánto, lejerito. Ustedes mandan, cuánto vale, cuánto vale. Si quieren elegir por pelo, alguno, muchachos, que le quiera poner 300 dólares de oferta, elegir alguno, algún antojado que le guste, algún pelito raro ahí adentro. Hay alguno que quiera elegir 300, si no voy a vender el lote, muchachos, en lo posible. No hay 300, elegir, vamos, lejerito, 303, 300, elegir, 3. En 300 dólares, 300, elegir, no hay, muchachos. Hacemos una oferta por todos los lotes. Cuánto hay, cuánto vale, precio, oferta, por ello, cuánto, oferta y precio, cuánto, lote, cuánto, lejerito, 90, 85, 80, 70, cuánto hay, 2 y medio, no hay para arrancarlo. Algo bien razonable que me dijo. Cuánto hay, cuánto vale. Tengo 2.50 por 2, cambió el negocio ahora. Tengo 250 por 2, elegir 2, hay que llevar 2, 2.50. En 250 dólares de oferta, 2 y medio, y medio, y medio, y medio, y medio, 250 por 2, eh, 2.50. En 250, 250 dólares de oferta, 2 y medio, y medio, y medio, 250 por 2, o se pueden ir todos también, eh, 2.50 con la opción a llevar 2, eh, 2.50 de 2 hasta la totalidad. 2 y medio, y medio, y medio, 2 y medio. En 250 dólares de oferta, 2 y medio, 1. En 250 dólares de oferta, 2 y medio, 2, se fue y marchó, lo dejaron, lo colocó, 60, 2, 60. 2, 60, 60 y 2, 2, 62 2, 62, y 2, y 2, y 2 y 2, se pueden ir todos, y 5 y 8, y 8, 2, 68 8, se van todos, eh, 2, 68 en 268 dólares, 70, 2, 70 70, 70, ofertas, 2, 70 se pueden ir todos, eh, 2, 70 de 2 hasta la totalidad, 2, 70 se fue, marchó, los dejaron los coloqué y los vendí, 2, 70 se fue y vendí los dos overitos vendidos los dos overitos vendidos y los overitos vendidos, 2 y medio, Ángel Batulla 2, 50, eran los mismos cuánto hay, cuánto vale, precio, oferta, por eso cuánto, oferta, precio, cuánto, lejerito cuánto, cuánto hay, 2 y medio elegir 2, hasta la totalidad cuánto hay, 40, 30, oferta sin miedo, cuánto hay, cuánto vale precio, oferta, por eso, cuánto 200 oferta, adelante, 2, 202 en 200 dólares, 200, oferta 200, en 200 dólares, 200 oferta, 2, 202, en 200 dólares, oferta, se van todos, eh en 200, en 200 dólares, oferta se van, los dejaron, los coloqué y los vendí, se va por la primera oferta, eh en 2, 200 dólares, oferta una, en 200 dólares, oferta 2, 200 y se pueden ir todos dos veces, que hago ahora en 2, 200, en 200 dólares, oferta se van, los mejoran, los dejan, los vendo, 2, 200 dólares, oferta se fueron los boberos, Leo se fueron los dos boberos en 200, esperamos el llamado este que está en el aire, en 200 en 200 dólares, 200, oferta 2, 200, 2, 200, 2, 200, 200 en 200 dólares, 200, oferta 200, una 200 dólares, oferta 2, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2 va a llegar tarde ese amigo, Leo 2, 0, 2, en 2, 0, 2 2, 0, 2, y 2, y 2, 0, 2 en 2, 0, 2, 0, 2, en 2 en 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2 que hago ahora, se van, los dejaron los coloqué y los vendí se va el resto en la manga nueva que esté libre, 16 16 que esté libre después apartamos allá adentro los boberitos alrededor de una hora estamos alargando los criollos muchachos, aquellos que están haciendo las consultas en una horita estamos alargando con los criollos 6 potras y 5 macho, muchachos 6 potras y 5 macho si hay algún antojado dentro del lote y si no lo vendemos todo hay 200 por 2 vamos al ejerito 200 a elegir gracias en 200 dólares de oferta elegir 202 202 a elegir muchachos 210 210 210 210 210 210 210 oferta elegir 210 en 210 de oferta elegir y se pueden ir todos también 210 en 210 de oferta 210 y 10 y 10 y 10 210 en 210 de oferta 210 que hago ahora 210 en 210 de oferta 210 y 10 y 10 210 que hago 210 20 20 220 20 20 20 220 en 220 de oferta 220 y 5 225 y 5 y 5 25 en 225 de oferta 225 no va de ninguno los dos 225 en 225 de oferta elegir y se pueden ir todo 225 en 225 de oferta 225 y 5 y 5 30 230 30 30 230 en 230 de oferta 230 se van los dejaron los coloqué y los vendí 230 30 se fue marchó y los vendí ya le decimos cuál es sale el muchacho 3 3 3 del lote salen las pancitas blanca y las cruzaditas afuera se van 3 del lote muchacho le vendemos el resto muchacho le vendemos el resto precio oferta por ella cuánto legerito cuánto oferta y precio cuánto quién dijo 200 para arrancarla 200 en 200 no hay 200 oferta quién dijo yo y le arranco 200 no hay 200 para arrancarla 200 en 200 200 2 280 90 cuánto cuánto fue eso no hay 200 para arrancarla 95 90 mi amigo allá afuera tocayo qué hago cuánto hay cuánto vale precio oferta por ella cuánto allá arriba cuánto hay cuánto vale no hay 200 90 80 cuánto hay cuánto vale ustedes mandan precio oferta por ella cuánto oferta y precio cuánto qué hay ángel acá abajo oferta y precio cuánto nos llegaremos 1 y medio no hay 150 para arrancarlo 1 y medio 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 arranca el muchacho 1 y medio vamos legerito precio 120 contra el piso adelante ustedes mandan 120 20 20 20 120 en 120 dólares de oferta 1 y medio 1 y medio 1 y medio 1 y medio que hago ya abajo 1 y medio en 120 de oferta linda potrillada muchachos vamos 120 dólares de oferta 1 y medio en 120 dólares de oferta se van los mejoran los dejan los vendo no me demoro más 120 dólares de oferta se fue marchó los dejaron los coloqué y los vendí que esté libre muchacho 13 13 que esté libre muchacho 13 la manga 13 13 en breve se viene la final del concurso de doma muchacho en la parte con las terneras y enseguida arrancamos los criollos muchacho y capaz que les vendemos les vendemos la tordilla grande muchacho linda la tordilla grande la mestiza precio oferta por ella cuánto legerito oferta y precio cuánto la tordilla grande les vendo precio oferta por ella cuánto legerito 300 como jugando para arrancarla 300 quién dijo yo le arranco 300 80 oferta 280 80 la tordilla grande pesada atención a la pista 280 80 oferta 280 en 280 dolares oferta 80 80 80 80 80 80 280 en 280 dolares oferta 280 la tordilla grande linda pesada 280 en 280 dolares oferta se fue la dejaron la coloqué y la vendí no la mejoran en serio que no 280 oferta se fue y la vendí 24 muchachos y se aparta sola si no la dejamos si podemos apartar la tordilla va a ir a la manga 24 le vendo los otros cuatro los otros cuatro que tenemos en pista precio oferta por ello cuánto lo apartamos afuera no se compliquen igual guris los otros cuatro precio oferta por ello cuánto legerito cuánto oferta y precio cuánto los otros cuánto cuánto hay cuánto vale 200 me dijeron como jugando para arrancar los 200 en 200 dólares 200 quien dijo yo le arranco 2 202 en 200 no hay 200 los otros cuatro cuánto hay cuánto vale en 200 no hay 200 90 80 algo cerquita parecido 1 y medio oferta contra el piso 50 en 150 los otros cuatro 1 y medio 1 y medio 1 y medio 1 y medio le puso y 5 y 5 150 y 60 60 60 65 y 5 y 5 y 5 y 5 65 en 165 70 170 70 gracias se va la deja la vendo 170 dólares de oferta se fue marchó los dejaron los coloqué y los vendí en serio que no se fue 24 la tordilla grande muchachos y 22 el resto atención atención a la pista muchachos tengo 200 dólares de oferta elegir ustedes mandan tengo 200 dólares de oferta elegir vamos elegir 200 en 200 dólares 200 200 elegir 200 en 200 dólares 210 200 200